Hijo único, nació en Zaragoza, pero con un año de edad se trasladó con su familia a Málaga. Realizó los estudios superiores de arquitecto técnico en Sevilla, donde formó parte del TU Teatro Universitario. Como aficionado, su carrera profesional como actor comienza en Málaga en 1962 en el Teatro Ara. Allí cursó sus estudios de arte dramático, donde obtuvo el Premio Extraordinario de Fin de Carrera. Tras una estancia de un año en Nueva York, regresó a España y en 1966 subió por primera vez a un escenario en Madrid participando en la obra El Burlador de Sevilla, con dirección de Miguel Narros en el Teatro Español. Poco después hace su primera aparición en televisión de la mano de Narciso Ibáñez Menta, con quien rueda la serie. Es usted el asesino, y participa en varios episodios de historias para no dormir con Chicho Ibáñez Cerrador. Fueron los primeros pasos de una larga trayectoria en teatro, televisión y Music Hall. Con alguna incursión en el mundo del cine, ha intervenido en 18 películas, varias de ellas como protagonista. Durante la primera mitad de la década de 1970 cultiva su carrera de actor dramático, interviniendo en las series de TV Juan y Manuela, 1974. Con guiones de Ana Diosdado, y cuentos y leyendas, 1975. Así como en espacios de teatro televisado, protagonizando infinidad de programas, Estudio 1, Teatro de Siempre, El Teatro, Noche de Teatro, Pequeña Comedia, hasta más de 300 programas dramáticos. En la serie Pintores del Prado, protagonizó el episodio Goya o la Impaciencia, interpretando al genial pintor aragonés. Paralelamente, sube a los escenarios con obras como Olvida los tambores, Todo en el jardín, 1970, Rosas rojas para mí, Flor de cactus, Camas separadas, La profesión de la señora Warren, 1970. 173, etc.